Esa es la manda de fuerza para el feliz de perdonar el 31 cuando viene y la fuerza le damos fuerza al campeonato del bien de la bella masista Atrevenidísima que por favor, oh que maria santissima, oh que maria santissima, oh que maria santissima, si señor, sigan la vuelta mando No le afloque no le afloque no le afloque, oh que tremendo el campeón, humedisimo el campeón, así le fue a la para, oh que maria, aguas agua Póngale el cabezal, póngale el cabezal, le dio la vengua ya. Póngale el cabezal, el tijón. ¡Gálele! ¡Gálele, gálele, gálele! ¡Sí, señor! ¡Es la mojada de Hidalgo! ¡Así se va que la regala!